Lolito, ya hablaste con tu suegra ¿De qué? De lo que andas con la cipota allí ¿Ah, de pedir permiso? Si, de pedir permiso Y entonces, ¿y hoy cómo le vas a hacer? Así, mira Vaya, yo voy a llegar a la casa Porque pues, mi modo que no llegue a la casa Porque no, ahí vive pues Entonces yo le voy a decir Buenos días No, buenos días, no porque este No, buenas noches Suegra No, buenas noches, no porque si voy de noche Me voy a ir a la cama a decir Lolito que me estoy haciendo de noche De noche, no Buenas tardes, suegra No, buenas tardes, no hace mucho calor No Este, hola Linda suegra No, linda no Buenas tardes No, hola Suegra Hermosa le voy Así le voy a decir No, perra No, linda no No, le voy a decir Hola, querida suegra No, así, no, así, no sé Le voy a decir así Suegra Gracias 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 porque me está dejando que yo sea El novio de su hija No, 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 así no porque todo mundo tiene opción Le voy a decir Suegra Suegra Ya llegué No, así no porque pues ni lo hago que ya me vaya Es que Mejor le voy a decir Suegra Suegra Tengo hambre No, así no Es que no tengo hambre No, es que Ay Ya, de acuerdo Le voy a decir Suegra Yo soy el novio de su hija No, así no porque me va a echar los chuchos Ojalá le voy a decir Suegra Yo a esta sí la quiero mucho Así para que yo le caiga bien Porque si le digo que no la quiero Ya no me voy a dejar ser el novio de su hija Y le voy a decir Y le voy a decir Suegra Aquí estoy Le voy a decir Porque si no pues obvio que no estuvieras Y ahí me está viendo con sus ojos Y le voy a decir Suegra Yo quiero ser el novio de su hija Y me va a decir Ah no, me voy a decir que no era el novio Que me voy a decir Es que no sé como decirle Es que ayudame Y le voy a decir Suegra Yo a su hija sí Así A su hija sí la quiero Pero hasta siempre te vas tan Tototot Y ahí Porque ahí Y ahí No, así no porque me va a decir Es que él te da permiso de que la carreras pues Y le voy a decir Ah, pero yo la quiero con todo corazón Tototote así de corazón Se lo voy a decir Yo le voy a decir Suegra Usted Usted Tiene una hija bien bonita No, si no se va a enojar Va a decir Es que yo no sé por qué Lo tengo santa Confianza Me voy a decir Entonces yo le voy a decir Suegra Es que ella Es que ella burro con eso Me voy a decir Suegra Le voy a decir El nombre mejor Pero ni se como se llame Ya se me dijo Es que no se como le digo pues Le digo que Que la Su hija me gusta Así le digo ¿Cómo se? Señora No, señora No, señora No, porque no está tan señora Señora Su hija a mi Sí me gusta Bastante Y bastante Así como me gustan las minutas Le voy a decir Ah, no, no, no Porque las minutas se acaban Es que No, mejor Ya no voy a poner la señora bien enojada Y me va a decir Es que usted si es loco niño Me tarko Es que yo le voy a decir Ya no voy por lo porque Eu no me quiere Es que se me quiera